Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden poner su tienda de Etsy en modo vacaciones. Es bastante fácil y simple y puede serlo por muchas razones diferentes. En realidad, vete de vacaciones. Tal vez tengas muchos pedidos y quieras hacerlos y enviarlos primero para obtener otros nuevos o algo así. Sí que básicamente es tu razón, pero... Te mostraré cómo puedes poner tu tienda en modo vacaciones. Es bastante fácil y simple, solo vaya a Etsy.com, inicie sesión en su cuenta y luego debe ir al administrador de la tienda aquí y luego estará en el backend de su tienda y luego debe ir a la configuración. Y luego tienes que ir a opciones y luego, como puedes ver, hay un modo de vacaciones, presiona sobre eso y, como puedes ver aquí, puedes poner tu tienda de vacaciones. Así que presione y también puede configurar un anuncio y mensajes para responder automáticamente. Así que, básicamente, cuando hagan clic en tu tienda, verán este anuncio. Así que eso es más o menos lo que quiero mostrarte y si te ayudo. Por favor presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuere a dos.